Por lo menos tenemos ibuflaz. Esto es para los dolores fuertes de cabeza. Yo quería ayudar a mis compañeros en cuanto a la salud y encontré el apoyo en la comandancia y ellos me ayudaron mucho y pues como te digo, no es fácil, pero tuve la oportunidad de que en eso se vino la zona de despeje y pues hubieron médicos, compañeros, tanto de aquí mismo de las FARC como de las universidades que nos vinieron a enseñar con dificultad porque el nivel académico mío en mi caso y de muchos guerrilleros es bajo. Pero bueno, lo más importante es el interés que uno tiene para aprender y la práctica, o sea, la enseñanza que se da aquí es muy práctica porque se manejan las dos cosas a la vez, teoría y práctica y eso trata uno de asimilar más fácil la medicina como tal. Eso fue más o menos en el 2009. A mí me mandaron delegado del ateófilo forero al blog fiental a un curso de cirugía general. En este caso, pues, tuve la oportunidad de llegar hasta donde se encontrara el camarada Jorge Briceño, como no hoy, y allá, pues, nos dictaron el curso de medicina. Tuvimos la oportunidad de una médica, Laura Villa, que hace mucho estaba en La Habana, es cirujana de la universidad, fue nuestra profesora, por cierto, muy distinguida, muy amable, muy sencilla, y de ella pudimos aprender mucho, y porque entre eso se destaca por una gran paciencia con nosotros que el nivel académico es bajo, pero muy importante fue, y para nosotros, créanme, que fue muy bueno, porque pues asimilamos muy bien y nos fue bien, y bueno, pues en eso ya se vino lo más lamentable, pues, que nos ha podido pasar dentro de esta guerra, perder a nuestros compañeros, en eso ya vino el asesinato a nuestro camarada Jorge Briceño, menos mal que, pues, alcanzamos a terminar el curso como tal de cirugía general, y estábamos en ese trámite para, pues, ya para, aquí siempre, cuando hacemos ese tipo de actividad, cuando terminamos, pues, siempre clausuramos, estábamos alistándonos para clausurar, cuando sucedió eso, pero, pero bueno, por lo más importante que alcanzamos a hacer el curso, y, y nos fue muy bien, y, y lo estamos llevando en la práctica, y nos ha ido muy bien. Usted ahorita en junio, quiere salir con la medicina, ¿qué quiere hacer? Sí, ese es mi, ese es, en realidad, mi principal interés, pues, ojalá se pueda lograrlo, porque, pues, no es fácil, porque, hoy en día, estamos bajo un régimen capitalista, que, que exigen cantidad de, de cosas, para uno poder ejercer, los trabajos, ¿no? cartón de profesional, y todo eso, y mejor dicho, pero bueno, guardamos la esperanza, de que nos den la posibilidad, de homologar, y, 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 y poder desempeñar la salud, porque, que la necesitamos, la necesita el pueblo colombiano, sí, y una salud buena, ¿no? No como la que se ejerce hoy en día, en Colombia, porque la salud en Colombia, realmente, es, es, es muy mala. ¿Dónde está la lista? Ahora, que es octubre, del año 2014, Brandon McNeiland, volvió al lugar convencido, de que el tiburón gigante, atacará... Gracias.